Un joven una vez en la frente y lo jaló y me le rompió tres teclas, compadre, pero yo lo dejé porque como era un vecino, usted ve, compadre, yo no usted. Y Bautian, tú verás. Pero yo lo entiendo como quiere usted. Sí, pues vamos, vamos. No entiendo, presente, vamos. Mira Bautian. Buen nido. Buen nido. Gracias. Y por Saltino Mocoso y Juana y todos sus hijos y hijas y todos nuestros compadres. En el mundo entero y deportiva. Y compadre, lealos toditos. Y por mis hijos, donde quieras se encuentren. Para que el Señor nos mantenga siempre llenos de vida y salud y suerte y felicidad. Así, yo le voy a pedir al Señor que nos acompañe hoy, mañana, siempre y en nuestra vida. Que Él crea que nos puede tener vivos a todos. Y que disfruten de esta canción que le voy a hacer ahora a todos. ¡Que viva nido! Gracias. Tú eres la mujer más linda que ha pisado en esta tierra. Tú eres la mujer más linda que ha pisado en esta tierra. Y que es la mujer más linda que ha pisado en esta tierra. Mira que me estoy muriendo Tú no me tienes piedad Tú no me tienes piedad Bienvenido Gracias Y me van a morir Mira que soy tu mojito Y ahora me atrevengo a ti Mira que soy tu mojito Y ahora me atrevengo a ti Tú eres más linda que soy Y la luna en primavera Tú eres la luna y más linda que ha pisado en esta tierra Tú eres la luna y más linda Que ha pisado en esta tierra Yo te quiero con la luna Y te adoro de verdad Mira que me estoy muriendo Tú no me tienes piedad Mira que me estoy muriendo Tú no me tienes piedad Tú no me tienes piedad Mira que soy tu mojito Y me lo matas tengo a ti Mira que soy camasito Y me lo matas tengo a ti ¡Fuera! ¡Ya viva Nilo! Nilo, un trago Para la garganta, para ti ¡Fuera! ¡Otra! ¡Otra!